Este es un 2013 Chevrolet Spark. Este compacto tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 18,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.